Para difundir esta instancia, lo que estamos difundiendo es que tenemos una instancia de difusión específica de esta carrera, que es la Licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios. Va a ser una difusión virtual este jueves a la hora 19 por Zoom. Si ustedes quieren que les enviemos los datos de conexión, les voy a pasar un correo electrónico, es lic.ecoagro.com, nos escriben y les enviamos los datos de conexión. La idea es que ustedes puedan conocer un poco más de esta oferta que se empezó a dictar este año en la sede de Tacuarembó, en marzo. Tuvimos muchas inscripciones, la carrera está funcionando muy bien. Y ahora apuntamos a la segunda generación, a que vengan los estudiantes de la generación 20-24. Entonces, todos los que tengan alguna duda sobre la carrera puntual o que quieran conocerla, que nunca hayan escuchado de esta oferta, los esperamos el próximo jueves a las 19 horas por Zoom. Ahí lo que nosotros hemos hecho en otras instancias es tratar de empezar en hora, que sea algo corto, muy concreto. Hacemos una breve introducción sobre lo que es esta nueva oferta, esta licenciatura, y después quedamos abiertas para el intercambio. Bien, vamos a repasar un detalle importante. ¿Cuál es ese perfil del egresado para motivar a los estudiantes a que se sumen a la carrera? Muy bien. Esto es una licenciatura que, como la palabra lo dice, es en economía agrícola y gestión de agronegocios. Entonces, tiene un área de gestión fuerte y un área de economía, y las dos están enfocadas hacia temas agropecuarios. Es una licenciatura que dura cuatro años, como todas las carreras de la Universidad de la República. Fue creada aquí, en esta regional, en la regional noreste, en particular en la sede de Tacuarembó, y se apoya mucho en otra oferta que tenemos aquí, que es el tecnólogo en administración y contabilidad. Así que, también estudiantes del tecnólogo o egresados del tecnólogo se han inscrito para continuar con esta nueva oferta. Este perfil del egresado tiene como dos caminos que pueden hacer los estudiantes, que no lo tienen que decidir al principio, que es ir a hacer una mención que llamamos profesional, que es más para trabajar en empresas, para trabajar en instituciones de asesoramiento, o en cargos gerenciales, en mandos medios. Y después tiene un perfil que le llamamos la mención académica, que, como la palabra lo dice, es para dedicarse más a la investigación. Y, como nos gusta decir a nosotros, no es investigación exclusivamente en universidades, o en la Universidad de la República, sino también en otros institutos de investigación que hay en este país. Y también para hacer asesoramientos de consultoría, que vemos que hay como un espacio ahí de formación que no existe en Uruguay y que esta licenciatura lo viene a llenar. Bien, vamos a repasar la actividad y el link, donde pueden ir. Perfecto. La actividad es este jueves, 14, a las 19 horas por Zoom, y les doy un correo electrónico donde ustedes pueden enviarnos la solicitud y les podemos pasar el link. Es lic.ecoagro.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!